Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar un vídeo debido a que Mérida está siendo muy sonada y mucha gente está viniendo a vivirse a nuestra ciudad. Queremos conocer la opinión de mis paisanos yucatecos que opinan al respecto de los foráneos que están llegando a vivir a Mérida. Quédense con nosotros hasta el final de este vídeo y sepan qué opina un yucateco de un foráneo. Ahorita vuelvo. Y bueno amigos, aquí nos encontramos en la Plaza Grande de Mérida o el Zócalo como se conoce en otros lugares. Para los que vienen de fuera sepan que aquí el centro, el primer cuadro de la ciudad le llamamos Plaza Grande. Aquí vamos a tener pues la casa de Francisco de Montejo, tenemos el ayuntamiento, también tenemos el Olimpo, tenemos también el pasaje Pichetas, tenemos el palacio de gobierno y también tenemos la Catedral de Mérida. Entonces de manera aleatoria vamos a buscar a la gente y les vamos a preguntar qué opinan al respecto de este vídeo. Y bueno como comentamos aquí tenemos a un paisano que va a ser la primera persona que vamos a entrevistar para este vídeo, así que vamos a comenzar. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. Cristóbal. A ver Cristóbal, tú eres de acá de Mérida? Sí, es correcto, aquí resido actualmente. ¿Estás de acuerdo con que la gente de fuera se venga a vivir a Mérida? Yo considero que sí, siempre y cuando pues respetemos como que las costumbres, las tradiciones de los demás. ¿Qué opinas sobre la gente que se está viniendo a vivir a Mérida? Bueno creo que una de las principales razones por las cuales las personas optan por venir aquí es por la seguridad más que nada. Sabemos cómo está la seguridad en otros estados y esa es una de las principales razones que yo considero y que he leído y que he conocido con base a testimonios de compañeros, amigos que vienen aquí a pues sí, a rentar un departamento, a alojarse en el estado. ¿Crees que todos los foráneos que vienen a Mérida son malos? No, por supuesto que no. Considero que hay personas que vienen más que nada por una mejor calidad de vida, para tener un mejor trabajo, para tener un... vienen por estudios, vienen por ambas cosas. Entonces, yo siento que va a depender de cada persona. ¿Qué mensaje le quieres dar a los foráneos que están viniendo a vivir a Mérida? Bueno, principalmente que tengan su bloqueador solar, porque sabemos que aquí el calor es algo que un tema de mucha controversia que nosotros mismos aguantamos, ¿verdad? Y sobre todo hace unos días, unas semanas de cómo estaba arriba de 40 grados. Pero sin embargo es una ciudad muy bonita, con mucha gastronomía, muchos lugares para poder... para visitar. Y sobre todo tenemos... hay que ser empáticos en las razones por las cuales ellos vienen. Es por una razón y por... y también conocer acerca de eso. Ok, correcto. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre? Suemi. 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 ¿Es usted originaria de Yucatán? Sí, claro que sí. ¿Qué opina usted al respecto que se vengan a vivir a Mérida mucha gente de fuera? Pues me parece muy bien porque pues nos da empleos, nos ayudan con la economía de todos los restaurantes, los hoteles que hay aquí en Yucatán. Pues es mucha gente y pues la verdad les gusta estar en esta ciudad, ¿no? ¿Y usted sí está de acuerdo que se vengan a vivir a Mérida? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Si a ellos les gusta, les gusta, aunque sea con el calor así, pues la verdad, muy bien. ¿Usted considera que todos los foráneos que vienen a vivir a Mérida son malos? No, no, no son malos. La gente que viene, hay mucha gente muy buena. Yo he topado con gente muy buena, muy buena. Es muy raro la gente que pues no toman en cuenta a las personas, pero la verdad la mayoría es gente muy buena. Y por último, ¿qué mensaje le quiere dar usted a las personas de fuera que se vienen a vivir a Mérida? Que le digan a sus familiares lo que han visto acá, los restaurantes, la gente cómo los tratan, los lugares, los lugares maravillosos que hay a su alrededor. Que se le pasen la voz a sus familiares, a sus conocidos, para que llegue más gente aquí a Yucatán. Correcto. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier. Javier, ¿eres de Mérida? No, soy de un pueblo que se llama Tecash. Tecash. Ah, miren, Tecash es nuevo pueblo mágico. Próximamente estaremos visitándolo. ¿Qué nos recomiendas visitar en Tecash? Pues yo les recomiendo, tal vez, esperarse un poquito, esperar el nuevo mercado y pues la ermita de Tecash junto con las grutas que hay cercanas, las grutas chocantes, exactamente. Ok, Javier, te queremos preguntar, ¿qué opinas al respecto de la gente de fuera que está viniendo a vivir a Mérida? Bueno, pues depende, ¿no? O sea, yo pienso que, pues sí, está bien porque se aumenta el turismo, se aumenta la diversidad de las personas, pero pues igual a, incluso pues yo diría que se ha aumentado igual a los índices de ciertos robos, o sea, de ciertas cosas que antes no pasaban. Entonces, pues sí, hay sus pros y sus contras. Ok, pero sí, ¿estás de acuerdo en que venga a vivir gente de fuera a Mérida? Pues sí, o sea, si tienen las mejores intenciones de estar en nuestro estado, pues yo digo que sí, sin problema. Ok. ¿Crees que todos los foráneos que vienen a Mérida son malos? No, o sea, realmente no. Por eso les digo, o sea, mientras las personas vengan con las mejores intenciones de aportarle algo a Yucatán y de todo eso, pues creo que no debe haber ningún problema con ello. Ok, ya por último, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas de fuera que se vienen a vivir a Mérida? Pues que lo disfruten, disfruten todo, incluso hasta el calor, porque hay muchas cosas con las que podemos, pues ayudarnos con eso, ¿no? Pero pues que disfruten, es un estado muy bonito, hay muchos lugares que conocer y pues igual conozca mi pueblo, que actualmente es un pueblo mágico y es muy bonito. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nada, de nada, de nada. Aquí hay tres chicas. Aquí me encuentro con tres chicas y de las cuales les vamos a preguntar al respecto. ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Vanessa. Gina. ¿Todas son de acá de Yucatán? Sí. Sí. Ok. La primera pregunta, chicas. Vamos a empezar de este lado. Ok. ¿Qué opinan al respecto que venga gente de fuera a vivir a Mérida? Pues no sé, o sea, es diferente porque a veces, pues como es algo seguro, no puedo decir que es 100%, pero pues a veces es complicado porque en qué ves gente de fuera, yo a veces me asustan en que salgo de noche o cosas así, sí me tiene el pendiente por las costumbres o cosas que puede tener el otro estado porque sí es diferente. ¿Y tú qué opinas? Pues igual, o sea, a veces sí como que hay mucha inseguridad en la gente que pues viene de fuera porque pues no sabes pues cómo llevan su vida allá donde viven y pues aquí hay veces que quieren como que hacer lo que hacen allá, entonces sí, causa un poquito de conflicto. Ok. ¿Y tú? Que es chido que venga, que les gusta el calor. Que les gusta el calor. Ahora bien, ¿están de acuerdo en que vengan a vivir a Mérida? Sí, no me molesta en absoluto. Pues sí, ¿no? Porque ya se está llenando mucho la ciudad, entonces hay mucha, como que mucha gente y ya. Ok, ¿tú? Ah, no, me da igual que vengan a vivir. ¿Creen que todos los que vienen de fuera a vivir a Mérida son malos? Pues no, a veces es porque les gusta el estado, pero pues hay veces que sí. No, creo que no. Sí. Chido, sí, no. No sé. Es que no sé. Yo no salgo. ¿Qué mensaje le quieren dar a las personas de fuera que se vienen a vivir a Mérida? Ay, no tengo idea. Que son bienvenidos aquí y que les guste pues la cultura de las comidas y todo lo que hay aquí en Mérida. Correcto. Que se acostumbran al calor porque sí es demasiado calor. Ok. Que no se burlen en nuestro acento. Bueno, pues esta fue la entrevista con este trío de chicas aquí en el centro de Mérida. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Luis. Luis. Señor Luis, ¿usted es originario de Yucatán? Sí, soy de aquí. ¿Qué opina usted al respecto de la gente que viene a vivir de fuera aquí a nuestro estado? Yo creo que para ellos es una muy buena opción. Yucatán es un lugar extraordinario y yo lo entiendo porque viví mucho tiempo en la Ciudad de México y en la Ciudad de México todos me trataron muy bien. Yo creo que ahora nos toca a los yucatecos atenderlos bien. Ok. Si vienen a trabajar, si no vienen con otras intenciones. Correcto. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con que vengan a vivir a Mérida? Son mexicanos, nosotros también lo somos y yo creo que tienen derecho de venir acá. El gobierno tiene que tomar en cuenta esta migración y preparar los servicios para esto. Para estar preparados. ¿Considera usted que todos los que vienen de fuera son malos? No, no, yo creo que viene gente muy linda igual. Yo creo que la mayoría de las gentes que vienen, vienen buscando un lugar donde vivir bien y tranquilos. Ok. Y la última pregunta, ¿qué mensaje le quiere dar a la gente de fuera que se viene a vivir a Mérida? Pues que me da mucho gusto, aunque ya la ciudad no tiene capacidad para tanta población. Hemos visto como en muy poco tiempo el tráfico ha aumentado enorme, se dice que las rentas son más caras, el nivel de vida ha subido, como consecuencia también de la migración. Pero bueno, todo está en derecho. Ok, correcto. Y este es un lugar maravilloso, ¿cierto? Correcto, así es. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gregorio Gurosica. Gregorio, ¿eres originario de Yucatán? Sí, soy de acá. ¿Qué opinas al respecto de la gente que viene a vivir a Mérida, que viene de fuera? Ah, pues que está bien, pero solamente que pues lleven las normas y los reglamentos que rigen en el Estado y las costumbres sobre todo. Sí. Ok, ¿estás de acuerdo que venga gente de fuera a vivir? Eh, pues sí, México es libre y pues es territorio mexicano, mientras no vengan a delinquir y mientras no rompan las normas establecidas, pues adelante, ¿por qué no? ¿Consideras que la gente de fuera que viene a Mérida son malos? No, no, no considero que son malos, no todos, no por algunos vamos a catalogar a todos los que vienen como personas malas. Hay mucha gente que viene profesional, que pueden aportar bastante para el Estado, entonces no puedo catalogar que los que vienen de fuera sean malos. Ok. Por último, ¿qué mensaje le quieres dar a la gente de fuera que se viene a vivir a Mérida? Pues, como ya había yo dicho, vengan, son bienvenidos, pero hay normas y costumbres en las cuales hay que respetar y pues, bienvenidos. Ok, muchas gracias. Bueno amigos, como pudimos observar, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con que tú foráneo vengas a vivir aquí a nuestra bella ciudad, a nuestro bello Estado, todos son bienvenidos. Lo que sí, vengan preparados porque pues el calorcito les va a recibir con una cálida bienvenida. Y pues sí, efectivamente, pues coinciden todos de que pues si vienen para Yucatán, si vienen para Mérida, pues que vengan pues con la mejor disposición, adaptarse a las costumbres, a la cultura, incluyendo el acento de todos nosotros los yucatecos que no tienen por qué burlarse porque pues es un acento más de toda nuestra diversidad cultural que tiene nuestro bello México. Y pues nada, este es un video que queríamos compartir con ustedes para que vean que los yucatecos sí están de acuerdo, qué opinan, qué les parece, qué no les parece y el mensaje que les transmiten para todos ustedes que vienen de fuera. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video, dejen un like si les gustó, comenten, compártanlo para que vean que los yucatecos somos más buenos que los malos y vengan a visitar o si les gusta Mérida, pues ya también se queden por este lado. Antes de terminar este video, también les quiero recordar que tenemos un proyecto inmobiliario, nuevo proyecto emprendedor aquí siempre en YouTube. En la cajita de descripción les voy a dejar la liga de ese canal que tiene que ver con nuestro emprendimiento en las redes sociales de inmuebles que se llama AVE Inmuebles. Nos vemos hasta el siguiente video y recuerden, ahorita vuelvo. AVE Inmuebles AVE Inmuebles